Marca registrada a nivel mundial de Uriel Pérez, R.C. Panzanillos. Ok, listo. Todo el mundo, por favor, vamos a dejar que el público pueda ver allá un momentico. Abrímonos del carro únicamente. Listo. Cuando el juego nos diga, mucha energía. Pablo Pucki en la pista. Listo, dice él. Bien. 155.6, quédense tranquilo. No se puede mover. 155.6. Lo mismo. Creo que aquí está en el ranking en el segundo lugar a nivel mundial. 155.6 de ciberes. Sigue vigente el récord mundial mexicano. ¿Qué te decida o qué? Tracy主ah.